¿Cómo viene hasta ahora esta celebración? Bien, bien, ahora quedando el desfile. Por supuesto contento porque en la Piedra Alta, a pesar del frío, salió todo bien. Y bueno, hoy el 199, el año que viene el 200. Gran preparativo para el año próximo. Sí, bueno, ya se está trabajando hace meses y quedarán muchos meses por delante de trabajo. Creo que se ha preparado un buen preámbulo para que celebremos como nos merecemos. Asistencia perfecta del hombre. Y vos ves a Gat, sobre todo... Seguro. A tu cuadro, ¿viste? Sí, sí. Lo viene haciendo todos los años y nada más y nada menos como Presidente de la República. ¿Qué mejor emblema para todos nosotros? La verdad que muy bien porque un excelente marco público, el Día de la Independencia, la verdad que es un día de celebrar. Y que está, bueno, nuestro Presidente, que la verdad que en todos los años acompañando, eso en Galardona nos pone muy contentos y, bueno, acompañado todo el marco público, ni que hablar de figuras nacionales, de ministros, de nuestro precandidato también, Álvaro Delgado, que se hizo presente como todos los años también. Y bueno, la verdad que es un clima de fiesta total.